Todo Ayudas, un espacio de MNH en licitaciones y Todo Startup. Dirige y presenta Martina Naranjo. Hola, bienvenidos al espacio Todo Ayudas. Hoy vamos a hablar de un premio de Castilla y León. Premio Emprendedoras Castilla y León Rural. ¿Quién lo saca? La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. ¿Y cuál es el premio máximo que nos van a dar? 3.500 euros. ¿Y cuál es el plazo? Hasta el 31 de agosto del 2018. ¿Cuál es el objetivo de los premios? Bueno, pues vamos a aclararlo. El régimen de concurrencia competitiva, reconocer a las mejores ideas de emprendimiento con la finalidad de contribuir a desarrollar el emprendimiento y el autoempleo femenino en el ámbito rural de Castilla y León, para promover el empleo y la actividad económica. ¿Y qué lo saca? La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León. ¿A quién me he dirigido? Bueno, pues hay dos categorías. Para la categoría idea emprendedora rural, mujeres mayores de 18 años o un conjunto de personas mayores de 18 años con participación femenina mayoritaria. Estar empadronados y residir en algún municipio de Castilla y León de menos de 20.000 habitantes y concurrir respaldadas por alguna de las asociaciones de mujeres representativas del ámbito rural de Castilla y León. Para la segunda categoría idea mejora de empresa rural, empresas, comunidades de bienes, personas físicas con participación de mujeres mayoritaria y cuyo domicilio social y fiscal se encuentre en algún municipio de Castilla y León de menos de 20.000 habitantes. La empresa debe ser micro, pequeña o mediana empresa y concurrir respaldadas por alguna de las asociaciones de mujeres representativas del ámbito rural de Castilla y León. ¿Y cuál es la cuantidad del premio? Bueno, pues tiene 7.000 euros para gastarse. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues los premios consistirán de la siguiente manera. Un premio en metálico de 3.500 euros a cada idea premiada. Participación en una jornada formativa y de Speed Mentoring de 4 horas. Asistencia y asesoramiento personalizado por parte del órgano competente de la Junta de Castilla y León para la concreción del proyecto. Difusión de la idea del proyecto premiado a través de la página web de la Junta de Castilla y León y demás medios telemáticos disponibles. Publicidad de la idea de proyecto premiado a través de los medios disponibles de las entidades y asociaciones de mujeres y otras asociaciones colaboradoras. ¿Y cuál es el plazo para poder estar a ello? Hasta el 31 de agosto del 2018. Bueno, ya sabéis, más información en la web o nos escribís nuestro contacto en la diapositiva. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!